Hola amigos, esto es Mod Vespoch y yo soy Atenas y bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer esta bolsita cosmetiquera en punto tunecino en forma de zigzag. ¡Comenzamos! Bueno y los materiales que voy a usar, voy a comenzar con estos dos ovillos de hilo tamaño 1. No tienes que usar este hilo, ahorita te doy más opciones, pero este hilo se llama Woolike, lo compro en Michaels en las tiendas en Estados Unidos. Voy a usar un total de cuatro ovillos. Voy a usar un gancho tamaño G o de 4.25 milímetros y yo voy a usar un gancho regular. Esta bolsita no es muy grande, así que puedo usar un gancho normal, pero si quieres usar un gancho tunecino, ya nomás busca uno del mismo tamaño. Este es el único gancho tunecino que tengo en aluminio y se me hace que es un tamaño 6, pero usa el tamaño que le corresponde, o sea un 4.25. Si vas a usar un hilo más grueso, como este es un tamaño 4, es un hilo mediano, aquí los pongo para compararlos. Entonces el que estoy usando es un tamaño 1, este es el 4. Ahí sí vas a necesitar un gancho más grande. Comienza con uno como de 5 milímetros y si no, muévete uno de 6. Entonces, como les dije al empezar el video, yo voy a usar un gancho regular. Y aquí está, miren, la comparación de ganchos. Entonces el gancho tunecino es muchísimo más largo y tiene esta colita al final del gancho para que no se te salga el tejido. Bueno, si te da miedo que se te salga tu tejido, puedes ponerle una liguita al final del gancho para que se parezca un gancho tunecino y que no se te salgan los puntos. Bueno, la lista de materiales completa la puedes encontrar en la descripción abajo. Voy a usar 4 ovillos y voy a usar 2 simultáneamente. Entonces voy a empezar con el primer color, que son estos 2 colores que tengo aquí. Entonces va a ser la primera tirita y voy a usar 2 hilos simultáneamente. Así que agarra tus 2 hilos y empiezas con un nudo corredizo. Envuelve el hilo alrededor de tus 2 dedos. Le pellizcas aquí donde se unen los 2 hilos. Y ya nomás metes el gancho al arito que llevas en el dedo, coges hilo y luego sacas el gancho. Ya con tu dedo índice puedes sostener el hilo en el gancho y aprietas jalando las tiritas de hilo que tienes abajo. Y ahora nomás acomoda bien tu hilo. Y aquí nomás le pellizco al puntito de abajo. Y vamos a empezar con nuestro punto cadena. Para hacer el punto cadena, envuelve el hilo alrededor del gancho y pásalo por el lazo que llevas en el gancho. Ahí está 1. Tomas hilo y lo pasas por el lazo que llevas en el gancho. Ahí vamos 2. Otra vez, tomas hilo y lo pasas por el gancho. Ahí vamos 3. Este patrón se trabaja en múltiplos de 14 más 1. Yo lo trabajo 14 más 2, pero lo puedes hacer 14 más 1 y te sale bien. Yo voy a repetir mis múltiplos 3 veces. O sea, una cadena de 42 puntos, que aquí está mi cadena ya lista, más 2. Entonces aquí va 43 y hago un punto más, 44. Entonces ahí está. 14, es el múltiplo 14 más 1 y luego ya lo multiplicas nomás las 3 veces. Bueno, te saltas el primer puntito y en el segundo punto de tu cadena vas a meter tu gancho. Tomas hilo y sacas el gancho. Y ahí vas a llevar 2 lazos en el gancho. Deja los lazos, no vas a cerrar punto. Te vas al punto de enseguida. Repites, metes el gancho, tomas hilo. Ahora sacas el gancho y ya llevas otro lazo. Ahí vamos con 3. Métete al punto de enseguida y repite otra vez. Tomas hilo y sacas el gancho. Ahí vamos 4. Repite esto en cada punto de la cadena hasta que ya lleves los que vienen siendo 43 puntos. Bueno, aquí ya voy como a mediación, pero les quería enseñar algo. Ya que llevo varios puntos, van a empezar a notar, bueno, ustedes ya que lleven varios, si usan un gancho regular, de que como no tienen la colita aquí al final, como un gancho tunecino, se les puede salir el trabajo. Tengan mucho cuidado a que no se les salgan. Si tienen miedo a que se les salgan los puntos por la parte de atrás del gancho, pónganle una liguita al final. Bueno, aquí voy a seguir tejiendo estos y ahorita nos vemos que termine ya con la cadena. Bueno, y ya terminé todos mis puntos. Como ven aquí ya están todos en el gancho. Ya nomás los muevo hacia adelante para que no se me salgan aquí por atrás. Y vamos a empezar con nuestra vuelta de regreso. Entonces, la vuelta de regreso la vas a hacer ya cuando llevas todos estos puntos en el gancho. Entonces, vas a hacer una vuelta de tejido y luego una vuelta de regreso. Vuelta de tejido, vuelta de regreso. Para hacer la vuelta de regreso, y esta es la misma en cada vuelta de regreso, empiezas tomando hilo y lo vas a pasar por un lazo. Entonces, la primera es tomas hilo, un lazo. Y ahora, el resto de la fila lo vas a pasar por dos. Entonces, tomas hilo y lo pasas por dos lazos. Ahí va uno y luego dos. Y otra vez. Tomamos hilo y lo pasamos por dos lazos. Va uno, dos. Una última vez. Tomamos hilo. Uno, dos. Sigue tejiendo de esta manera hasta que termines toda la fila. Y te va a quedar solamente un lazo en el gancho. Aquí voy ya en los últimos dos puntos. Aquí como tengo dos lazos, ya va a ser el último punto, el punto final. Entonces, tomo hilo y lo paso por los dos lazos. Y como ven, ya nomás me queda un lazo en el gancho. Y ahí está nuestra primera vuelta. Como ven aquí, tenemos unos puntos verticales. Vamos a tejer en los puntos verticales para cada punto. Pero en vez de meter el gancho hacia atrás, vas a coger nomás el primer puntito, aquí lo de arriba. Ves que no se nota aquí por atrás. Y vamos a trabajar en la parte de enfrente de nuestro tejido. Así que en el primer poste vertical. El primero de la fila te lo vas a saltar. Entonces, siempre en cada vuelta, sáltate este primero y empiezas con el segundo. Este de aquí, hay que saltarlo. Empezamos siempre con un incremento. Entonces, le das una vuelta al hilo, así que tomas hilo. Y vas a irte al segundo punto. Y lo vas a meter por detrás del poste. Entonces, coges hilo y sacas el gancho. Ya llevamos ya tres lazos. Ahora, en el lazo de enseguida, ya nomás, vas a meter el gancho al punto. Coges hilo y te sales. Y ahí llevas otro lazo. En la enseguida igual. Lo vamos a hacer un total de cinco puntos, incluyendo el primero que hicimos. Este se le llama un punto simple tunecino. Bueno, así que tejemos un incremento y luego cinco puntos sencillos, simples tunecinos. Entonces, aquí están todos nuestros puntos. Fueron cinco. Ahora, hay que hacer aquí una disminución para hacer el punto de abajo. Entonces, necesitas tres puntos. Pasas el gancho por el primero, luego el segundo y luego el tercero. Así que llevas los tres puntitos. Tomas hilo y lo pasas por esos tres puntos. Y ahí llevas otro lazo en el gancho. Ahora, tejemos otros cinco puntos tunecinos sencillos. Entonces, el punto simple, punto sencillo, como le quieras llamar. Que comienzo aquí con el primero. Así que vamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y en los próximos dos puntos vamos a hacer un incremento. Entonces, aquí están los dos puntos que vamos a usar. Antes de meter el gancho al primer punto, tenemos que tomar hilo. Y ahora metemos el gancho al punto. Así que en vez de llevar un lazo en el gancho, vamos a llevar dos. Aquí están nuestros dos lazos. Hacemos un incremento igual en el punto de enseguida. Tomamos hilo. Metemos el gancho al punto. Y ahí están nuestros dos lazos. Entonces, en vez de hacer los dos lazos, ya ahora llevamos cuatro después de hacer nuestros incrementos. Ahora, en los próximos cuatro puntos vamos a tejer un punto tunecino sencillo o punto tunecino simple. Hacemos tres y luego cuatro. Y luego hacemos otra disminución. Entonces, buscamos nuestros próximos tres puntos, que son estos aquí. Y eso los vamos a meter al gancho. Metemos así el gancho por detrás de los puntos. Dos, tres, tomamos hilo y lo pasamos por esos tres puntos. Ahí está nuestro lazo. Los próximos cinco puntos van a ser puntos tunecinos simples. Y ahora nos tocan nuestros dos puntos de incrementos. Así que tomamos hilo y vamos a meter el gancho en el primer punto. Tomamos hilo y ya llevamos dos lazos en el gancho. Ahora hacemos otro incremento tomando hilo. Metemos el gancho al punto. Tomamos hilo y ahí está nuestro segundo incremento. Los próximos cuatro puntos van a ser puntos tunecinos sencillos. Y acomodo mis puntos y ahora hacemos una disminución. Así que busco mis tres puntos. Y meto el gancho por esos tres puntos. Tomamos hilo y lo sacamos por los tres. Uy, aquí lo vuelvo a hacer ya que se me salió el punto. Listo. Y ahora van cinco puntos. Es de tunecinos sencillos. Aquí estamos por acabar la fila. Y como yo hice otros dos puntos, acuérdense que fueran múltiples de 14 y yo lo hice más dos. Voy a tener otro punto adicional. Y lo que a mí me gusta, el punto adicional me agrega un poquitito más de espacio a aquella orillita. Y no se ve tan chiquita o tan flaquita comparada con la otra orillita. Así que bueno, tejimos los cinco. Vamos a tener un sexto punto. Así que tejes el sexto punto. Y ahora en el último punto de la fila, que aquí está este chiquitito. Que no sé si se ve aquí al lado. Pero en el último punto hacemos un incremento. Entonces, es este de aquí. Aquí van a ver este punto de arriba. Es el que está así, justo abajo. Entonces, en ese punto, asegúrate de que pases por los dos lazos. Entonces, aquí está. Pase nomás por uno, porque como tenemos dos hilos, aquí está. Tengo que pasar por los cuatro lazos, o sea que vas a ver cuatro hilos. Pues aquí están. Metes el gancho en ese y ahora tomas hilo y cierras tu punto. Y ahora hay que hacer otra vuelta de regreso. Asegúranos que no se me salgan aquí los puntos por aquí o por atrás. Empezamos tomando hilo y lo pasamos por un lazo. Ahora tomamos hilo y lo pasamos por dos. Tomamos hilo por dos. Tomamos hilo por dos. Y así le continuamos hasta terminar la fila. Y así es como nos va quedando nuestro trabajo. Ya nomás repetimos esas mismas dos filas. Entonces, la fila de regreso y luego la fila donde hicimos el patrón. Acuérdense, para repaso, es el primer punto que hacemos un incremento y luego son cinco puntos sencillos, una disminución, cinco puntos sencillos, dos incrementos, cuatro puntos sencillos, disminución y luego ya los últimos seis puntos y el punto al final. Que no se les olvide el incremento al final de la fila. Pitan esas dos filas varias veces hasta que les quede una tira del ancho que quieran en su primer color. Aquí hice yo ya una tira del ancho que quería. Fueron se me hace que hacer repeticiones y luego fueron seis vueltas de regreso. Y ahí está ya el ancho que quiero para este color. Ahora es hora de cambiar de color. Si lo quieres hacer todo de un color, sáltate este paso, no te preocupes. Pero si vas a cambiar de color, vas a necesitar otros dos ovillos del color que vas a usar. Porque acuérdate que usamos dos ovillos simultáneamente. Que el gancho donde está, vamos a coger el hilo y lo vamos a pasar por el punto. Ahí está, por el lazo que llevamos en el hilo. Ya nomás agarramos, dejamos con una colita larga aquí al final. Y vamos a empezar nuestro trabajo como empezamos las otras filas. Entonces empezamos saltándonos el primer puntito y nos vamos al segundo de la fila. Y empezamos con un incremento. Tomamos hilo, así que en este de aquí, tomas hilo y te metes a ese segundo punto. Y ahí está tu primer punto sencillo. Entonces vamos al segundo. Tres, cuatro y luego ya cinco. Y luego disminución, cinco, incremento, cuatro, disminución. Y seguimos el mismo patrón. Aquí está ya la disminución, ¿listo? Y ya nomás continuamos repitiendo el mismo patrón hasta terminar la fila. Haces una vuelta de regreso y repites. Haz el ancho que quieras para esta tira de este color. Si no te acuerdas cuáles son los pasos, regrésate al principio del video, donde repasamos este mismo patrón la primera vez. Y aquí voy a seguir tejiendo unos puntos más y unas cuantas filas. Y ahorita nos vemos ya que termine la sección de este color. Bueno y listo, ya terminé varias secciones diferentes. Fue la misma repetición una y otra vez, hasta que me quedó de largo de unas nueve pulgadas. Eso viene siendo como entre 22 a 23 centímetros, si usas centímetros. Pero yo agarro de la punta de uno de los zigzags a la punta del otro para ver lo más ancho, o para medir lo más largo que nos quede de nuestra bolsita. Y esta la vamos a doblar ahorita en tres para cerrar la bolsa. Como ven aquí ya están, hice varias repeticiones en colores diferentes. Y esta última fila la hice en azul. No hice una última fila de cierre como se hace en punto tune, sino normalmente, porque este hoyito nos va a quedar como el ojal para nuestro botón. Entonces, no hagan una última fila de cierre, para los que saben tejer en punto tunecino. Salten cesa y nomás hagan una fila regular. Y luego hagan la fila de vuelta o la fila de regreso. Y luego ya podemos empezar a coser nuestra bolsita. Pero aquí para terminar, ya nomás voy a hacer un último punto cadena, ya que hice la última vuelta de regreso, ya terminé aquí. Corté el hilo, hago mi punto cadena y voy a apretar aquí este nudito. Y ya está listo. Entonces aquí está todo el largo que necesitamos para la bolsa. Ahora hay que esconder todas estas colitas de hilo. Estas no las puedes nomás cortar, hay que esconderlas con aguja. Y aquí está, miren la aguja. Esta es una aguja tapicera, pueden usar una aguja tapicera, una aguja lanera o cualquier aguja que le sirva para su hilo. Así que vamos a pasar el hilo, aquí están las dos hebritas del estambre que estoy usando. Vamos a pasar aquí por la aguja, ya está listo. Y ahora con este, porque es nomás una fila, ahorita les enseño también cómo vamos a esconder la fila en estas secciones que están más anchitas. Pero para comenzar, con esta que lleva nomás una sola fila, vamos a empezar aquí al lado. Y ya nomás voy a meter la aguja en una dirección. Pasa aquí toda la aguja con tu hilo. Listo. Y ahora nos vamos a cambiar de dirección. Y vamos a dar aquí otro punto y cambiar de dirección otra vez. Luego otro punto y volvemos a cambiar de dirección. Cambiamos de dirección tanto para que escondamos bien el hilo y para que nos quede bien apretadito y no se los vaya a salir si lavamos nuestra bolsita. Porque si no, no queremos que se nos vaya a deshacer nuestro trabajo. Aquí voy a dar este punto. Y se me hace que a lo mejor me alcance el hilo para dar una vuelta más. A ver si... Voy a dar aquí una vueltecita más. Y ya con este hilo que me quedó, ya esto se lo voy a cortar. Pero ya como di bastantes vueltas, ya no me da miedo que se vaya a deshacer el trabajo. Aquí le doy un jaloncito. Corto el hilo. Y ya nomás le puedo jalar un poquito el trabajo para esconder lo que queda. Y ahora vamos a movernos aquí a estos hilitos de al lado. Entonces te recomiendo que para los hilos de aquí de al lado les hagas un nudito para apretar bien bien los puntos que hiciste hacia el principio. Entonces aquí muy bien un nudito y luego empezamos a esconder las colitas del hilo. Y aquí ya agarro el hilo que voy a esconder. Asegúrense de que agarren bien las dos hebritas si están usando este mismo hilo. Aquí lo paso ya por mi aguja. Listo. Y ahora aquí como alcanzan a ver, bueno no sé si alcanzan a ver, vamos a dar aquí un puntito. Y luego les enseño bien los puntos aquí nomás para meter el hilo un poquito más hacia el centro para esconderlo mejor. Miren aquí se alcanzan a ver todos estos puntos. Vamos a meter la aguja a que quede justo detrás de esos puntos, pero no la metas hasta el otro lado del trabajo. Entonces no quieres que atraviese todo el trabajo porque si no se te va a notar el hilo que estás tratando de esconder. Porque si le damos mirar así la vuelta, ni siquiera se nota que está ahí la aguja. Así que vamos a darle unos cuantos puntos, así igual como lo hicimos con el hilo azul. Cambiando de dirección con frecuencia, haz esconder la colita del hilo. Y eso mismo lo vas a repetir con todas las colitas de hilo que te quedan en todos los colores hasta que termines. Es que aquí le doy unos cuantos puntos más. Terminamos. Y luego ya cosemos la bolsita. Bueno y ya está listo, ya escondí todas las colitas del hilo. Y aquí está ya mi trabajo. En esta orillita que fue donde comenzamos, va a ser la parte de adentro de la bolsa. Y luego aquí esta orillita va a ser la parte de arriba, así cuando la doblemos. Así que esto se me hace que está muy abierto y lo quiero cerrar un poquito más. Así que para cerrarlo, déjenme acerco un poquito más. Vas a ver aquí entre los puntos, los postes verticales que están nuestros cuadritos. En el primer cuadrito vas a meter tu gancho. Y esto lo vamos a tejer en puro punto bajo. Aquí voy a agarrar el hilo azul. Porque quiero que quede esta orillita también en azul. Ya nomás dejo una colita aquí larga. Jalo el hilo con todo y el gancho. Hay que dejar esto un poquito más largo. Agarra todas las hebras, ustedes van a ser cuatro hebritas de hilo. Y vas a tejer un punto cadena. Y de esta manera apretamos bien todos nuestros hilitos. Ahora te vas a ir al punto de enseguida, que es este. Que son los cuadritos. Entonces no te metas al punto necesariamente, sino al cuadrito. Vamos a meter el gancho, tomamos hilo. Y aquí están dos lazos. Tomamos hilo y lo pasamos por esos dos lazos. Están por los dos. Y ahí estuvo nuestro punto bajo. En el punto de enseguida haces lo mismo. Metes el gancho. Tomas hilo. Ahí lo sacamos. Está nuestro dos lazos. Tomamos hilo y lo pasamos por los dos lazos. Y otra vez, otro punto bajo. Metes el gancho. Tomas hilo. Y lo sacamos. Ya nomás tomamos hilo y lo pasamos por los dos puntos. Sigue tejiendo un punto bajo en cada punto de esta fila hasta que termines. Y ya está. Las dos orillitas, como ven, están en azul. Nomás que una orillita, esta no tiene los ojales. Porque es la parte donde vamos a estar hacia adentro. Y ese fue donde tejimos los puntos bajos. Y de esta otra orilla es donde tejimos en tunecino, que ahí está el ojal. Y ahí ves estas líneas verticales que están justo abajo. Todas esas las vamos a usar para poner bien nuestra bolsita. Ya que nos queden las orillitas bien parejitas. Ya que estamos viendo los ojales, hay que medir los botones. Así que busca los botones que vas a usar y mídelos. A ver que sí quepan en el ojal que hicimos. Ya que vimos que sí quedó. Sabemos que podemos usar esos botones que elegimos. Ahora hay que coser nuestra bolsita. Así que sube la parte, no donde esté el ojal, el otro lado. Y acomódalo. Entonces acomoda bien, bien todo a que te quede la bolsita como lo vas a querer. Y luego mide la parte de arriba. Entonces volteale aquí el cierre. Que es esta partecita aquí de arriba. Hay que acomodar aquí todo bien. Y mídelo a que sea como quieres que te quede tu bolsa. Ya si lo quieres un poquito más alto, un poquito más abajo. Ya decide. Y cuando elijas dónde vas a coser los lados de tu bolsa, voltealo a que te quede al revés. Y vamos a coser estas orillitas para cerrarlas. Así que busca tu aguja. Y ahora nomás cortamos un pedacito aquí largo de estambre. Que lo voy a coser con el mismo estambre que usamos para la bolsa. Voy a hacerle un nudito. Ahorita que pase aquí primero la aguja. Para no perder mi aguja. Aquí está. Y así ya no la pierdo. Aquí nomás le pellizco con el dedo en medio y el dedo índice. Y el pulgar me lo envuelvo en el dedo índice. Y con el pulgar le voy a dar vueltas. Y así ya está mi nudito. Y listo. Ahora podemos empezar a coser la bolsa. Esto lo vamos a hacer igual para los dos lados de la bolsa. Así que te enseño nomás una vez. Y luego ya te coses el otro lado. Ya nomás le voy a dar aquí un punto en uno de los lados de la bolsa. Y como yo sí tengo aquí un nudito. Cuando hice nudito me quedó aquí un agujerito que puedo meter el gancho. El gancho, perdón, la aguja. Meto la aguja. Si no, dale nomás otro puntito a la parte de arriba de tu bolsa para que no se te vaya a salir. Bueno, y listo. Y aquí lo que vamos a hacer es como cuando escondimos las colitas de hilo que cosimos en la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo. Para coser la bolsa. Así que aquí voy a dar unos cuantos puntos para enseñarte más o menos lo que estoy haciendo. Entonces le doy en un lado y luego cambio al otro lado de la bolsita. Y también doy los puntos por atrás. Entonces voy de abajo hacia arriba. Así en diagonal. Y nomás en los puntos de abajo. Para que no se alcancen a ver los puntos en la parte de enfrente de la bolsa. Mira, aquí doy unos cuantos puntitos más. Y luego voy a apretarle al hilo para que veas cómo se desvanece el hilo. Y nos queda cerradita la bolsa sin que se note mucho una costura. Aquí está. Ya nomás le das un buen jalón aquí al hilo. Y esto es lo que haga con tus puntos. Que le das un jaloncito al hilo para apretarlo bien. Pero así vas a seguir cosiendo el resto de la bolsa hasta que ya la cosa cerradita. Y aquí al final le di unos puntos adicionales a que quede bien apretado todo. Y luego hay que hacerle un nudito. Entonces va el primer nudito. Y luego le voy a dar un segundo nudito aquí. Para estar segura de que no se me va a abrir la bolsita. Y listo. Y ya nomás ya que tienes el hilo y que lo pasas a por la aguja y todo. Aprovecha y esconde la colita de hilo. Que le doy un punto en una dirección. Le doy un punto en otra dirección. Listo. Y aquí ya nomás le corto el hilo. Y vamos a repetir esto mismo en el otro lado de la bolsa. Entonces aquí está. Pero aquí lo volteo para que le da la costura. Así está por dentro. Y aquí está por fuera. Se ve muy limpio. Así muy cerradito y bonito. Así que repítelo del otro lado. Bueno y ya están. Los dos lados de la bolsa lo cosí. Ya quedó bonito y cerradito. Y ahora es hora de ponerle los botones. Así que cierra la parte de arriba de la bolsa. Y acomoda todo bien. Como quieres que te quede ya que termine la bolsita. Porque aquí al ponerle los botones vamos a fijar como se va a ver. Entonces fíjate en las partes donde sube. El puntito es donde está el ojal. Aquí del zig zag. Alinea bien todas tus rayitas. Porque como tenemos esas rayitas del medio. Aquí en las puntitas del zig zag. O sea las ponemos a que nos queden bien parejitas todas. Y luego vamos a contar el número de filas que tenemos. Como aquí yo llevo. Que son cinco filas. Sí. Son más o menos cinco filas. Y aquí la pongo en la rayita vertical. Es donde voy a poner el botón. Para que me queden todas parejitas. Entonces van a ser cinco filas para mí. En la punta del medio. Aquí en la línea vertical. Ya no más vuelvo a contar otra vez sin estar segura. Ahí voy a poner el botón. Y otra vez con el hilo. Que es este mismo estambre que estaba usando. Le vuelvo a hacer otro nudito. Uso el mismo hilo. La misma aguja. Y le coso los botones. Van a ser un total de tres botones. Es porque tenemos tres ojales en esta bolsita. Y ya está mi bolsito. Le puse sus tres botoncitos y una etiquetita. Y ya está nuestra cosmetiquera en punto tunecino zigzag. Si tienen preguntas o comentarios. Déjenmelo en la sección de comentarios abajo. No olviden de suscribirse al canal. Que subo videos cada jueves. Y al suscribirse se les notificará cuando he subido videos nuevos. Si quieren ver más de mi trabajo. Estoy en Instagram. Bajo el nombre arroba mod punto bespo. No olviden de darle un like al video. Que me hacen feliz cuando lo hacen. Muchísimas gracias por ver este video. Y los veré el jueves de la semana que entra.